El Consejo de la Administración Legislativa dio luz verde para que se cree una comisión multipartidista que analice la denuncia presentada por el legislador Esteban Bernal en contra de Sofía Espín por su visita a una procesada en el caso Valda. Pero no todos los asambleístas están de acuerdo. La asamblea no es un tribunal de justicia. Una comisión investigará a Sofía Espín. Así lo decidió el Consejo de la Administración Legislativa tras calificar la denuncia presentada por Esteban Bernal. Bajo ningún punto de vista, el Consejo de Administración de la Legislatura tiene ningún interés de dilatar la toma de sus decisiones ni demorar ningún procedimiento. En una próxima sesión, la comisión deberá integrarse con tres asambleístas y allí seguirán un proceso como si fuera un mini juicio político. Escucha a la parte accionante, en este caso la asambleísta Bernal, escucha la parte denunciada, en este caso la asambleísta Espín y luego ese informe pasa al pleno de la Asamblea Nacional y quien toma una decisión es el pleno de la Asamblea Nacional. Bernal denunció a Espín por incompatibilidad de funciones tras su visita a Falcón. Lo que hizo la asambleísta Espín al visitar a la señora Falcón en la cárcel es sin duda alguna incompatible con sus actividades porque ejerce una presión política. Algunos asambleístas creen que la denuncia no tiene futuro, pues no hay una causal que abarque la actividad que realizó Espín. He revisado todas las prohibiciones existentes y ninguna tiene que ver con el proceso que se está denunciando. No hay una norma clara que le permita actuar al Consejo de la Asamblea Nacional. Podría quedar en denuncia. Podría quedar en denuncia, pero esta denuncia no impide que mañana el pleno tome una decisión. Y es que está previsto que se tome la votación de la resolución que presentó el mismo Esteban Bernal para que el ministro de justicia encargado pueda comparecer ante el pleno de la Asamblea. Desde la oposición apoyarán la resolución, igual que desde el morenismo. Importante que venga el ministro, creo que como legisladores necesitamos conocer información de primera mano. Mientras los correístas apoyarán a su compañera de bloque. Sus votos van a ser negativos y nosotros lo que sostenemos es que dejemos un poco de politizar todos los temas. Sofía Espín prefirió no hablar con la prensa, pero se conoció a través de sus redes sociales que solicitó información sobre su visita a Falcón al ministro de justicia encargado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bueno, el ministro de justicia encargado, Paul Granda, mostró varias evidencias que confirmarían el ingreso irregular del asambleísta Sofía Espín a la cárcel donde se encuentra recluida Diana Falcón. Además, reveló que Falcón recibió amenazas de muerte dentro del centro penitenciario. La ex agente de la cena indiana Falcón, quien es procesada por el caso Valda y quien señaló al expresidente Rafael Correa por el intento de secuestro después de la visita de la legisladora Sofía Espín, fue amenazada de muerte por otra PPL. Está garantizada la integridad de la PPL, pero es importante que ustedes sepan que posterior a estos hechos que se han dado, sucede esto el día jueves. Entonces, hemos tomado las medidas y serán las autoridades correspondientes, fundamentalmente judiciales, las que determinen si existe o no vinculación entre uno y otro hecho. El ministro de justicia encargado, Paul Granda, presentó varias evidencias del ingreso irregular de la legisladora Sofía Espín y de Yadira Cadena, quien es parte de la defensa del expresidente Rafael Correa, al Centro de Rehabilitación Femenino, el lunes 24 de septiembre, para visitar de manera irregular a la procesada Diana Falcón. Presentamos nuestra cédula, se le pidió hablar con ella y ella aceptó, obviamente, a las horas normales en donde se aceptan las visitas. No existe registro del asambleísta Espín, como se hace referencia por algunos sectores. Después mostró un video y la bitácora de la penitenciaría, donde no consta el nombre del asambleísta Espín por ningún lado. Según reiteró por varias ocasiones el ministro Granda, la legisladora burló todos los filtros para ingresar a la cárcel de mujeres. Estos son los procedimientos que están normados y como ustedes pueden apreciar, ni para visita ordinaria ni para visita extraordinaria, se cumple con el procedimiento que debía realizarse. Por este irregular ingreso del asambleísta Espín, la directora de la cárcel fue destituida de inmediato. Y en este momento hay tres servidores públicos del ministerio que están en un proceso de acción administrativa. Según las versiones, la legisladora correísta Sofía Espín ofreció a Falcón protección de las Naciones Unidas y trasladarla a Europa, a cambio de que se retracte de su versión y que diga que fue obligada a declararse culpable. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.